La organización defensora de animales, amor peludo, acusó a David Bautista Resendiz, regidor de Aporo, Michoacán, de cazar ilegalmente a lobos en peligro de extinción. La organización demandó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, a que investigue al funcionario. Puedes leer, video, chofer de camión en Veracruz suelta puñetazo a pasajera por agredir a embarazada David Bautista presume los lobos que cazol y también, justicia para Miguel. Esto sabemos sobre la cruda muerte del perro boxer en SLP, amor peludo, publicó en sus redes sociales, una imagen en donde muestra a David Bautista, presumiendo, a dos lobos que mató, mató, nos indigna de verdad que haya personas que se diviertan matando a seres que no les hacen daño como es. El caso del regidor de municipio de Aporo, Michoacán, indicó la organización. Entérate, porque comemos rosca y celebramos el... Día de Reyes. Involucra a dos niños a sí mismo a punto que la imagen involucra a dos niños que ejemplo es ese. Deberían ponerlos a estudiar y no llevando a esas prácticas que son ilegales, ojalá las autoridades de Aporo hagan algo. O la Semarnat, lee, imputan feminicidio a Marciano, n por muerte de niña Camila en una fotografía publicada en el mismo portal. Se ve a Bautista Resendiz, otro adulto y unos menores posando con dos ejemplares de lobo los cuales habrían sido cazados por el grupo.